En el marco del Plan de Desarrollo Municipal Morelia 2012-2015, el Ayuntamiento de Morelia realizará la Expo Proveedores Conecta. El 26 y 27 de mayo participarán 62 expositores hoteleros y restauranteros en los municipios de Ciguatanejo, Moroleón, Salamanca, Celaya e Irapoto. Se ofertarán alimentos congelados, productos agrícolas, cárnicos, mariscos, lácteos, mobiliarios, cristalería, entre otros, a fin de integrar cadenas productivas entre los micro, pequeños y grandes empresas. La intención de este foro, de este encuentro, la que van a poder encontrar prácticamente todos los insumos para estas industrias es precisamente el acercar a los productores locales con la gente, con los clientes también locales y evidentemente también con aquellos lugares que nos circundan. La primera Expo Conecta pretende crear cadenas productivas entre los productores michoacanos y nacionales para reactivar la economía y fortalecer el mercado interno de Morelia. Con información de Dulce Arriaga, informa Coasar TV.